...que quedan por delante para compartir en todo momento los intereses sagrados del pueblo dominicano. Dice así, compañeras y compañeros, hacen ahora 59 años que se produjo el brutal derrocamiento del gobierno democrático del PRD que presidiera el profesor Juan Bosch, al tiempo de que fue derrogada la constitución más avanzada de toda América Latina y el Caribe. De entonces, eliminando toda conquista económica, social y humana, alcanzadas mediante ingentes sacrificios del pueblo dominicano, provocando un retroceso político espantoso en todos los órdenes. Principalmente en los referentes de la libertad, la democracia, la justicia social y demás derechos humanos. Enfrentar a los golpistas responsables de esa tragedia era una responsabilidad obligada de patriotas revolucionarios y demócratas conscientes de descargar sobre sus hombros el dolor y la esperanza de toda la nación, sin importar los sufrimientos y el tiempo que ellos demanden. Cumpliendo con esa misión histórica, el doctor José Francisco Peña Gómez se dedicó a fondo, desafiando toda clase de peligros, a organizar el levantamiento popular y civil, militar, dirigido a derrocar a los golpistas y rescatar la dignidad y la constitucionalidad arrebatadas, llamando a todos los dominicanos a hundirse en tan sagrada contienda. A ese llamado respondieron de inmediato militares y civiles honestos que esperaban el momento de lanzarse al combate dirigido por los coroneles inmortales Francisco Alberto Camaño de Gómez y Rafael Fernández Ramírez, en lo que atañe al sector castrense y al propio doctor José Francisco Peña Gómez, en cuanto a los civiles de todas las condiciones sociales, produciéndose una firme alianza natural entre las partes combatientes que hoy en la contienda de la misma pide justicia para los patriotas envejecidos que padecen miseria y olvido, víctimas de promesas anteriores no cumplidas, tal y como lo resalta José Francisco Peña Gómez. La mañana del 25 de septiembre de 1963, a pocas horas de conocerse el crimen cometido contra el país por un grupo minoritario de militares políticos, empresarios y progresistas y religiosos que derrocaron el gobierno y derogaron la Constitución, el compañero José Francisco Peña Gómez, en su calidad de secretario general del partido derrocado, orientando al pueblo que había quedado adormecido ante el vil acontecimiento, escribió el papel y biógrafo, su valiente y justo comunicado diciendo que el día de hoy ha sido ofendida la dignidad y la libertad de nuestro país. Son traidores a la patria los que participaron en el golpe militar y merecen el justo castigo del pueblo dominicano. Luego, antes de cumplirse un mes de doloroso acontecimiento, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD ratificó la posición del doctor del PRD entonces. Ratificó la posición del doctor José Francisco Peña Gómez publicando un comunicado contra el golpe que en uno de sus párafos decía. Después del golpe de Estado Cívico Militar que derrocó el gobierno constitucional, perpetrado el 25 de septiembre por generales y coroneles traidores a su misión de salvaguardar la soberanía de la nación, lo que corresponde ahora en gran parte realizar la tarea magna e iluminante de rescatar las instituciones democráticas salvajemente salvajemente liquidadas por los autores del madrugunano. De igual modo, cuando se supo que los golpistas buscaban llegar a acuerdos violadores de la dignidad y el decoro y los principios democráticos de la nación con algunos altos dirigentes vacilantes del partido, el secretario general del PRD dijo tajantemente en lo que a nosotros concierne declaramos categóricamente que no participaremos con golpistas, que no pactaremos con golpistas y que lo que hagan serán expulsados de nuestra organización como traidores. Entonces, obedeciendo al llamado patriótico del secretario general del Partido Blanco, los constitucionalistas, militares y civiles con Francisco Alberto Camaño de Ño, Rafael Fernández Domínguez y otros patriotas se lanzaron al combate logrando que sobre el sacrificio y el martirio de los combatientes se fueran restableciendo los principios constitucionales antes de derivar. El compañero Peña Gómez tenía la esperanza de que al ser derrocados con los golpistas usurpadores del poder mejoraría la calidad de la vida de los dominicanos, en especial de quienes oyendo su llamado perdieron sus empleos, sus escasos bienes y la tranquilidad hogareña que debían ser los primeros en beneficiarse. Sin embargo, no fue así. Se queja el doctor Peña Gómez de que terminada la revolución instalado el gobierno provisional de Héctor García Gómez comenzó el vía cruz y de los militares constitucionalistas. Las promesas hechas no fueron cumplidas, los acuerdos fueron desconocidos y los constitucionalistas fueron acosados como si se tratara de delincuentes. ahora establecida la constitucionalidad con un gobierno democrático que respeta y que respeta al pueblo y levanta banderas del pedagón de los militares renace la esperanza. La sociedad confía en que están presentes las condiciones políticas y morales necesarias para cumplir en paz las promesas anteriormente ofrecidas y honrar la humana y patriótica voluntad de sus autores fundamentales doctor José Francisco Peña Gómez coronel Francisco Alberto Camaño de Ño y coronel Rafael Fernández de Domingo. en ese sentido las hermosas medallas con que nos honran hoy la patriótica fundación de militares constitucionalistas del 24 de abril de 1965 la fundación de hombres ranas y al preso de combatientes civiles simbolizan la unidad del pueblo dominicano en todos los tiempos luchando juntos por la formación de una patria grande como la soñaron Juan Pablo Duarte Gregorio Luperón Manuel Aurelio Tabárez Justo Francisco Alberto Camaño de Ño y José Francisco Peña Gómez Estas medallas no son un pedazo de metal artísticamente trabajado con un mensaje iluminante pidiendo merecido homenaje a los héroes vivos o muertos no son además girones de carne hueso sangre y sentimientos de valientes combatientes que arrancados con injusta violencia del cuerpo heroico de más de 3.000 dominiquenos defensores de la libertad la democracia y la constitucionalidad de parte de la parte alta de la capital de Ciudad Nueva y la zona colonial se lanzaron a las calles defendiendo los principios fundamentales de la revolución y de la patria la República Dominicana viene luchando desde siempre desde su fundación por alcanzar la posición de dignidad de decoro y de grandeza y estoy completamente seguro que en las manos de los combatientes revolucionarios militares y civiles no caerá nunca la bandera que vivan entonces los grandes fuertes y vivos que vivos y nuestros descendientes continúen en la forma que sea necesaria la lucha para que logremos al fin tener una patria justa linda decorosa y grande ¡Gracias! ¡Gracias!